Yo les muestro casos clínicos del consultorio. Hay pacientes que pronto no nos cuentan en filmación sus casos clínicos, pero yo los escribo porque son tan importantes que bien vale la pena que los analicemos, que aprendamos de ellos, que entendamos todo ese concepto integral de la salud. Y miren la que me pasaba hoy. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Un programa de prevención, de educación en salud, un programa que nosotros lo hacemos de una manera muy didáctica, muy espontánea para hacer de la salud eso, algo más humano, más sensible, algo más práctico. Para que entendamos el proceso de la enfermedad y el compromiso que cada uno de nosotros debe tener con ella. Este programa ustedes lo pueden ver en Teleíslas a las 4 y 10 de la noche, todos los días en Telepacífico a las 11 de la mañana y en Telecafé nos pueden ver a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Cada día nosotros lo que buscamos con este espacio es orientar y es educar. Y así como en muchos programas de salud, de Conexión Vital, yo les muestro casos clínicos del consultorio. Hay pacientes que de pronto no nos cuentan en filmación sus casos clínicos, pero yo los escribo porque son tan importantes que bien vale la pena que los analicemos, que aprendamos de ellos, que entendamos todo ese concepto integral de la salud. Y miren la que me pasaba hoy, va una señora de 81 años que realmente parecía de 70 o menos, con una salud, con una vitalidad y ella me refería a que había tenido prurito vaginal y piquiña. Entonces pidió la cita a la EPS y en la EPS le dijeron, no señora, es que usted realmente ya tiene muchos años, a la suya ya no necesita. Ya no le hacemos ese examen ginecológico. Muy preocupada ella, se fue a un médico particular. Entonces cuando fue a la cita, le hicieron el examen, le hicieron la citología, le hicieron la colposcopia, le hicieron la ecografía transvaginal, le hicieron un estudio completo. Reflexión, análisis. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que está pasando con el concepto de la EPS? ¿Por qué para la EPS esa señora ya no es importante? Ya se puede morir. Ya pasó el tope de los años a los cuales se merecía que la EPS le hiciera una citología o un chequeo ginecológico. Y por qué en una consulta privada, particular, sí se la podían hacer. La pregunta es, ¿sería el mismo médico? Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es que el paciente y ustedes como pacientes tienen que exigir, a esa señora le tocó particular como a muchos de ustedes, exigir esa atención médica. Pero la reflexión de todo esto es que afortunadamente ella se hizo ese examen. ¿Por qué? Porque gracias a ese examen se le encontró un proceso inflamatorio e infeccioso que estaba haciendo. Que si no se hubiera tratado oportunamente, el cuadro hubiera seguido, la infección pudo haber subido por el útero, contamina toda esa parte pélvica y aparece una enfermedad que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Yo quise que ella filmara, que se dejara filmar y ella me dijo que no, pero yo continué la historia clínica. Y me dijo, no doctor, eso no, hace tres años, yo, es decir, tenía 78, me remitió el médico donde el especialista de las venas y me remitieron porque es que mire estos cordones que tengo y todo ese problema que tengo. Y entonces, cuando yo fui a la cita con el especialista, me recibió diciéndome, ¿y a usted quién la mandó donde mí? Entonces ella le dijo, el médico que me atendió, el médico de la entidad, dijo, yo no opero gente tan vieja. Usted tómese este castaño de indias y póngase estas medias, que eso es lo que se le puede hacer. A ver, mi pregunta es, ¿es vieja porque es de la EPS? ¿Es vieja realmente si fuera mi mamá, si fuera mi pariente, si fuera mi familia? Yo creo que nosotros debemos de entender algo que es una reflexión, me perdonan todos los colegas, esto lo discuto y lo digo en muchas conferencias que hay en universidades, pero la reflexión es, y a mí, con la MD de médico, ¿qué me diferencia del camarógrafo, del conductor, de la aseadora? ¿Un diploma? ¿Un título? ¿Un carrito? ¿Una casa? Eso no diferencia a nadie, eso es un error de vida, un error de valores. ¿Cómo perdemos los valores muchas veces porque ya es el gran ingeniero, el gran abogado, el gran rector, el gran profesor, el gran médico? ¿Cómo nos diferenciamos? Y yo he visto a esos grandes, con grandes cánceres, y con grandes artritis, y con grandes lupus, y con grandes diabetes. Y me ha tocado hacer la autopsia del más pobre y del más rico. Y cuando abrimos el intestino, ambos tienen popó en las tripas. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia para cuando estamos en la fábrica? Nos trate mal el jefe. ¿Cuál es la diferencia? A mí me da risa de los gobernantes porque creen que el poder y el gobierno duran todo el tiempo. Entonces, soy alcalde, entonces me lleno cuatro años, y después están dando las calles, como cualquiera, desempleado. Y se ufanó de ser grande. Y no medimos las consecuencias porque la vida se devuelve. La angustia de esta señora, hoy en la consulta, pues nos deja una gran reflexión. Todos tenemos el mismo derecho. Y tenemos que exigir, porque queremos vivir. ¿Quién quiere ver morirse la mamá? ¿Quién quiere ver morirse una hermanita? Nadie. ¿Qué vale es el problema que después de haber estudiado tanto tiempo, y haber hecho un juramento hipocrático? Pues hagamos las cosas con un poquito de conciencia y de compromiso y de amor. ¿Por qué tenemos que seguir mirando a la persona con ese escritorio ahí separándola? Y entonces, estoy grande, la MD de médico, que la consulten de medio Dios. ¿Por qué nos falta tanta humildad y sencillez para hacer nuestras labores profesionales? La angustia de esa pobre señora. ¿Qué dirán aquellas señoras que han la consulta? Señora, lo que usted tiene es por la edad. Entonces, habría que preguntarle al que dijo eso, ¿y cuántos años tiene su mamá? Porque entonces su mamá debe tener lo mismo que yo tengo, porque si lo que yo tengo es por la edad, todas las señoras de 70 o de 75, 80, tienen que tener lo que yo tengo, porque yo lo que tengo es por la edad. A usted ya no hay nada más que hacerle. Usted no tiene tratamiento. O peor, a usted le quedan tres meses de vida. Casi que le ponen los días exactos y la hora. No lo sabe Dios. Ojalá vieran ese tal programa de mil maneras de morir. ¿Uno se muere? Sí, en cualquier momento. Por cualquier circunstancia. ¿Cómo yo le puedo? Yo recuerdo una vez que mi hermano tenía una lesión en la tiroides y fue donde el oncólogo, compañero mío de estudio, y le dijo así, de una, ¡fah!, tirado a la cara, se le quemó el rancho. ¿Cómo puede uno como paciente decir, no, pues ya como ese señor es el dios aquí, ya me dijo que yo me voy a morir? Ya han pasado 10 años y está más vivo que nadie. ¿Cómo nosotros a través de la palabra estamos haciendo tanto daño? ¿Cómo a través del ejercicio de nuestras profesiones estamos muchas veces haciendo más daño para el cual estudiamos que era para hacer el tiempo? Esto es muy triste. Yo creo que nosotros y ustedes deben de tener conciencia del proceso de exigir, así sea a través del juez, que ya apareció un nuevo especialista en la medicina, que se llama juez, que no sabe nada de medicina, pero parece ser que la carta de remisión de él es más importante que la de los otros médicos, para que tengan una atención médica oportuna. Vamos a ir a este corte comerciales para que comentemos otros casos clínicos que no pude filmar, pero que los copio para compartirlos con ustedes. Y ahora que entraba al set, le preguntaba a Sebastián, nuestro traductor, y a los amigos camarógrafos de qué quieren que hable. Yo realmente no preparo programas. Yo salgo de mi consulta y trato de traer la experiencia de lo que vivo a diario o de los casos clínicos que grabo o de los invitados que tengo. Pero yo no vengo aquí a preparar un programa para descrestar o para hacer procesos que de pronto no lleguen a la finalidad, que es la de educar. Entonces Sebastián me decía, no, pues, estaba en la galería, una señora me decía que el colon, pero él también me decía, yo también sufro del colon, yo sé que es la comida, pero yo tomo mucha gaseosa, oscura y tal, para no decir nombres. Y la gente realmente sufre mucho del colon. Pero ante ese síntoma o esa enfermedad, que son los problemas de distensión abdominal, flatulencia, gases, eructos, mal aliento, problemas de diarreas, problemas de estreñimiento, sangrados, rectales, tanta sintomatología gástrica de colon que se puede presentar. La gente va a la consulta y siempre yo les digo a los pacientes algo. Busquen a qué le achacan lo que tienen. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que los llevaron al problema? Y les voy a decir por qué. Los llaman a ustedes y les dicen, tiene que presentarse urgente para una entrevista. Su mamá tuvo un accidente. A su papá le hicieron tal diagnóstico. A su hijo se lo van a llevar para el batallón. Y todas esas noticias así, súbitas, ¿qué es lo primero que les da a ustedes? Ganas de ir al baño o a orinar o a dar del cuerpo. Generalmente les da como diarrea. Porque el cerebro, a través de la información, está conectado con el intestino. Y por eso hay un dicho muy sabio que dice, el que no llora con los ojos, llora con el intestino. La colitis, el síndrome de Crown, todo ese proceso inflamatorio del colon, lo que hace es impedir que esa parte importante de nuestro cuerpo absorba el agua que se necesitó para el proceso digestivo. Por lo tanto, las diarreas se hacen líquidas, las deposiciones se hacen líquidas, tipo diarrea, y en las personas causa deshidratación. Porque el 70% de nosotros es agua. Y si la estoy eliminando con 12, 10 o más deposiciones al día, me estoy deshidratando. Muchos de esos factores de colon son estados de tipo emocional. Y ahí es donde, él me decía ahora, Sebastián, yo no, es que yo sé que yo como muy mal, y que mi alimentación falla. Pero yo no sé la señora que él se encontró en la galería, cómo la trata el marido, cómo está de gorda, cómo está de fea, el hijo metiendo droga, el otro llegando borracho a medianoche, el otro tumbándola en los negocios. ¿Cómo podrán estar las emociones de la señora? Entonces la reflexión es, ¿se trata igual lo de Sebastián que lo de la señora? Ahí es donde uno tiene que hacer un alto en el camino, hacer una muy buena historia clínica, tomar unas ecografías, una colonoscopia, un examen de materia fecal que se llama sangre oculta en heces, descartar que ese proceso no haya llegado a un cáncer, porque estamos así de cáncer de colon. Que la persona no tenga hondivertícula, no hemorroides, todo eso. Hacer una historia clínica desde lo emocional, desde el alma, y ya con todo esto, uno poder decir, necesita tal tratamiento. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y tengo otro caso clínico que, pues a mí me preocupó mucho, y no quiero que lo vean como algo conflictivo, más bien lo veamos como algo de reflexión. Yo en estos días estaba con un grupo de médicos, y un médico estaba muy bravo, que porque muchos pacientes le estaban llegando, diciendo que no querían más ranitidina, ni omeprazol, que la gente estaba tomando, que la infusión de caléndula con banano verde y sábila, que otros se tomaban, que el jugo de papa con zanahoria, que el otro se tomaba en un colbre, y que no se estaban tomando lo que él tenía, y que él estaba muy bravo, muy consternado por eso. Y entonces yo lo abracé y le dije, hermano, ¿y usted por qué no hace una cosa más sencilla? Usted ya estudió muy bien cómo actúa el omeprazol, y todas esas cosas para la gastritis. ¿Por qué no le saca un ratico para estudiar cómo actúa la sábila, la caléndula, la papa, todo el banano verde, todas esas cosas, para que usted pueda comparar el por qué esa señora vino a contarle a usted, a enseñarle a usted que ella mejoraba con eso en vez de pelear con la paciente. Que fuera una de mil, pero es que son quinientas de mil. Y si ya son quinientas, es porque tiene que ser que es muy bueno, o porque la otra le está causando unos efectos secundarios terribles. Entonces, el comentario al cual yo voy es al concepto de la nutrición que yo tanto insisto. Ayer atendí a un paciente que le encontraron un problema renal. Entonces, si en algo avanzado, digamos, o hay mucho apoyo de la nutrición, es en la nefrología, riñón, y en los problemas metabólicos de diabetes. Hay un concepto y eso se ha estudiado mucho y afortunadamente avanzan las cosas. Pero entonces, el médico tratante de este paciente pide el apoyo en nutrición, una nutricionista. Entonces, yo recibo la dieta de la persona. Y la dieta de la persona dice que va a desayunar chocolate con leche, huevo o queso, pan blanco, o unas galletas saltinas con mermelada. La pregunta es, si uno fuera a estudiar desde lo conceptual, desde la patología del paciente, llámese daño renal o diabetes, un paciente con cualquiera de estas dos patologías no puede mirar la leche. Porque si algo empeora la diabetes, son todos los lácteos. Le eche queso, yogur, le eche en polvo y le eche lactosada. Para que no digan que yo hoy estoy en contra de todo lo de la leche, como lo han dicho muchas personas, hay un producto maravilloso de los lácteos o de la leche que se llama la mantequilla clarificada, que en la India se llama el oro líquido y también tiene el nombre de ghee. Excelente componente que se puede tener para la nutrición y es simplemente conseguir la leche de vaca, la mantequilla de vaca, se derrite muy a fuego lento, se retira toda esa capa blanquecina que tiene que es como un caucho, que esas son las grasas malas, luego ya media fríecito se deposita en un envase de vidrio y la parte final tiene otro contenido blanco, también se elimina. Eso es importante. Pero que a un paciente le manden chocolate con leche cuando el chocolate es excelente, el chocolate es un alimento campeón y debe ser preparado y tomado, pero cuando le echan una grasa de origen animal a esa grasa vegetal se lo tiraron totalmente y que adicionalmente lo combine con un pedazo de queso. La inflamación, la distensión, el problema de colon es inmediato, la persona queda llena, maluca. Entonces uno dice, ¿cómo puede uno llegar a eso? Café con leche, chocolate con leche, queso, a un paciente con un daño renal o un paciente diabético. En el almuerzo tome de sobremesa, en estos casos en vez de mandar algo caliente, una aromática que le mejore la digestión, a la persona le están mandando un café con leche. Tengamos mucho cuidado con el concepto de la parte nutricional para que no tengamos que seguir viendo cada día personas con más procesos patológicos. El pan blanco, a mí me preocupa por no decir nombres, hay como con un osito, no sé, un animalito, un pan que dura dos meses y no se daña. Pues, ¿ustedes creen que le echaron agua bendita? El pan blanco el organismo no lo digiere, son harinas que el organismo ya han sido, han tenido un proceso de industrialización que ya no tiene ninguna base nutricional. Entonces, es una reflexión desde el punto de vista nutricional, donde tengo que comer más granos, más integrales, más frutas, más verduras, más crudos. Pero no es justo que a los pacientes estemos yendo a un hospital y uno salga a darle vuelta al paciente y le tengan carne molida, café con leche, chocolate con leche a un paciente o con un problema renal o con un proceso diadético o un paciente después de una cirugía. Que esto sea una reflexión, no una crítica, no una reflexión, que nos llenemos un poco más de humildad y que aprendamos también de los pacientes. Muchas gracias por estar con nosotros, búsquenos en Facebook Medicamentos Doctor Rojas donde escribo todos los días artículos y también nos pueden escribir a través de este medio y en YouTube están grabados todos estos programas buscando Jorge Enrique Rojas Quiceno. Felicidades, gracias por estar con nosotros. Vamos. Gracias. Gracias.